Bienvenidos al programa 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló durante la cumbre de gobernadores que en lo corrido del año la fuerza pública ha erradicado 2.100 hectáreas de cultivos ilícitos en el país. En Bogotá, el 30 de enero fue presentado el nuevo Código de Policía y Convivencia para Vivir en Paz, con presencia del viceministro Aníbal Fernández de Soto y el director general de la Policía. Con el fin de acordar estrategias conjuntas en la frontera para combatir las amenazas transnacionales, el ministro se reunió en Manavos con su homólogo brasilero. Por otro lado, la gobernación de Risaralda impuso a Luis Carlos Villegas la orden estrella de Risaralda, Gran Collar, como reconocimiento de sus aportes al desarrollo del departamento. Posterior a este evento, el ministro, acompañado de la cúpula militar y policial, presidió el desfile en homenaje a los 50 años de Risaralda como departamento. En Pereira, Villegas acompañó al presidente Santos a la inauguración del Centro de Convenciones Expo Futuro, uno de los escenarios feriales más importantes del país. Finalmente, en su recorrido por el suroccidente de Colombia, Villegas activó el Centro Estratégico de Operaciones contra el Narcotráfico en Tumaco, en donde se coordinará la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos para el sur del país. Estas fueron las noticias en 90 segundos. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en nuestra página web www.mindefensa.gov.co o en nuestras redes sociales arroba Mindefensa.